Prepárate para un viaje a través de las corrientes marinas que guiaron a los navegantes desde esta mágica ciudad hacia el resto del mundo. Naturaleza encendida es una oportunidad única para vivir una brillante experiencia inmersiva en un espacio natural. Un mágico paseo nocturno en un entorno natural donde la vida se ilumina y el visitante se convierte en protagonista. Embarcarse en esta aventura invita a descubrir una rica biodiversidad. Los visitantes podrán contemplar un espectáculo dividido en tres historias. La primera hablará de las primitivas huertas islámicas que había en la zona y que fueron el origen de los jardines. En la segunda, se podrá observar el esplendor del renacimiento en las zonas más cercanas a las salas construidas en los siglos XV y XVI. Ya al final, se tratará en naturaleza encendida sobre el jardín de los poetas y la etapa romántica de los jardines del Alcázar. Resultado de la fusión de estilos islámicos, renacentistas y románticos. Comenzarás embarcándote en el viaje islámico, donde un príncipe de Bagdad renuncia a su riqueza por la exploración en Sevilla. La duración estimada del recorrido es de 45 minutos, pero lo cierto es que el juego lumínico y la música ambiental hacen muy fácil integrarse en su ecosistema. Así que, la hora y media se echan fácilmente. Aquí os dejo las fotos que nos hemos ido haciendo. Y por supuesto más vídeos. Para seguir viendo y disfrutando de nuestra aventura. Aunque terminamos muy agotados. Pero enriquecidos con tanta belleza y cultura. ¡Gracias! 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 ¡Falicidades! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué re peluco! ¡Hostia, da re peluco, eh! ¡Ada re peluco la cuca, eh! ¡Es que da re peluco la cuca! ¡Qué asco! Y adecima son grandes. ¡No mata casi! ¡Oye, escorpiones! ¡Mira, escorpiones! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene, aquí viene, aquí tenemos la cuca. ¡Ahí viene, aquí tenemos la cuca. ¡Oh, es quebré! ¡Ole, no, guapa! ¡Uy, guapa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! que parece el cuento de haga